Vamos ahora, mis oyentes, de inmediato entonces a contactarnos con la capital de la república a escuchar el panorama nacional de las noticias que tienen preparados nuestros compañeros en RPB TV Compañero, buenos días Panorama Nacional, Noticias RPTV ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional de la agencia de noticias RPTV para hoy, viernes 3 de febrero En otras noticias, Colombia 3 de las Américas cerró con prospectivas de negocios por más de 356 millones de dólares Por eso, a esta hora, La Isbali nos tiene más detalles Panorama Nacional, RPTV, Jair, efectivamente, Colombia 3 de las Américas termina con un balance muy positivo Le cuento que fueron más de 23 mil visitantes de 60 países y proyecciones de negocio de cientos de millones de dólares El denim tuvo su propio día Carlos Sanabria, vocero de los confeccionistas del Gran San Victorino, nos cuenta el porqué de su importancia El jean es, yo creo que es el 90% de la industria colombiana Yo creo que el 90% de los microempresarios y de los empresarios grandes sacan jean ¿Por qué? Porque es una prenda que todos nos lo ponemos Y es que en 2017, la categoría jeanswear tuvo ventas por 1.7 billones de pesos Representando el 12.9% en la canasta de vestuario de los hogares colombianos Hasta aquí el Panorama Nacional desde la Agencia de Noticias RPTV No olviden ustedes, por supuesto, seguirnos a través de nuestras redes sociales Les deseamos que tengan un feliz fin de semana Soy Jair Díaz de Noticias RPTV Hasta pronto Hasta pronto compañeros y los muy buenos días Entonces allí en la capital de la república Gracias por el informe